Última llamada para el vuelo Trujillo-Lima Por fin me voy a Lima, donde está todo Y si en verdad todo está acá en el norte Aquí tenemos historia, recursos, riquezas de todo tipo En el norte el problema no es encontrar la oportunidad, es elegirla El norte del Perú es el futuro Con tu talento lo haremos realidad MPAO, inscripciones abiertas MPAO, inscripciones abiertas